En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia. Cita con Don Pío Moa. Hoy en Cadena Ibérica. Y hoy hablando sobre España y Europa en la Belle Epoque. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero antes tenemos un editorial, ¿no? Tenemos un editorial, sí. Ha habido, parece que el señor Cebrián se ha querido meter conmigo. Yo creo que un poco por venganza por el libro Los mitos del franquismo. Y ha sacado una serie de insidias y, en fin, falsedades, ¿no? Lo cual no es nada inhabitual en él. Sí, lleva muchos años con... Sí, sí. Entonces hoy el editorial será sobre ese tema. Y, de paso, como atañe al grapo, pues el siguiente programa será sobre el que ya hemos hecho sobre el grapo en la transición, que creo que es suficientemente aclaratorio. Muy bien. Es decir, hoy vamos a hacer este programa, pero primero vamos a hacer esta editorial sobre el señor Cebrián. Y la semana que viene vamos a avisar a nuestros siguientes que vamos a volver a repetir el programa del grapo en la transición. Por la importancia que tiene y, además, porque viene a relación con la polémica, entre comillas, con el señor Cebrián. Sí. Bueno, a los antifranquistas, sobre todo si son jóvenes, les digo. Fijaos bien en quiénes os informan sobre el franquismo. Antifranquistas aquí son desde de Juana Chaos hasta Rajoy Osoraya, pasando por Urcullo, hasta Cepoco Carrillo, el héroe de Paracuellos, y su admiradora María Antonia Iglesias. Puyol, los de los seres falsos, Mas, Josu Ternera, Pedro Jota, Gabilondo, el de los calzoncillos suicidas. Muchos, de hecho, estuvieron en el homenaje a Carrillo, casualmente, ¿no? Viviana Aido, Diente Puto, otro etarra, que se llamaba así. Sí, sí, es verdad. Arzayus, Arzayus, Anson, Margallo, Bolinaga, Carmen Chacó, Cebrián, ya dice Carmen Chacón, yo creo que es mejor Carmen Chacó. No se extraña, pregunto a los jóvenes, no se extraña que terroristas, comunistas, separatistas, izquierda y derecha y corruptos en general coincidan. ¿Os merecen mucho crédito esos personajes? Normalmente se quedan sin saber qué decir, así que les aconsejo, con éxito muy variable, que lean o al menos ojeen los mitos del franquismo. Pues bien, Cebrián ha publicado en su periódico El País un adelanto de sus memorias. Perdón. Jesús. Con el título de un sensacionalismo algo tontorrón, Marietta, Marietta, por aquellas subfusiles o pistolas ametralladoras de la época, ¿no? He centrado el artículo, vamos, el extracto de sus memorias, en el secuestro de Oriol en 1976-77 y donde me alude reiteradamente. Da la impresión de ser una venganza por el capítulo que dedico a él y a Anson en el mencionado libro de los mitos del franquismo, exponiendo cómo han falseado la historia reciente y manipulado la conciencia de millones de personas. Así que lo primero es entender la calidad moral e intelectual del periodista antes de atender a sus palabras. La carrera de Cebrián viene a ser la inversa de la mía. Él procede de una destacada familia falangista, lo que le fue muy útil para trepar en el franquismo hasta alcanzar cargos políticos muy importantes con Arias Navarro. La verdad es que debiera estar muy agradecido a aquel régimen. Yo, en cambio, luché contra él en la clandestinidad, incluso arriesgando la vida. Desde la transición, Cebrián, como tantos otros, se descubrió de pronto un antifranquista furibundo y después de traicionar a Fraga, convirtió el país en una oficina dispensadora de carnes de demócrata. Una hazaña maestra de picaresca. Por mi parte, después de bastantes años de investigación y reflexión, ejercicios recomendables aunque poco practicados, llegué a la conclusión de que los buenos, por decirlo en términos simples, habían sido los nacionales y no el Frente Popular, y menos aún los antifranquistas de después de Franco. Esto volvió a costarme la marginalidad y la hostilidad, a veces peligrosa, de quienes habían logrado crear tal ambiente antifranquista, desde la ETA al PP, desde EGIN al país o ABC. Llegaron a querer meterme en la cárcel, incluso. Cambiar de opinión es normal, y aquí casi todo el mundo lo ha hecho. Pero las personas públicas debieran explicar por qué, y Cebrián nunca explicó nada. Más bien, ha falseado su autobiografía. Un verdadero deporte de tantos políticos y periodistas desde la transición. Bien, entre las cosas que cabe decir de este maestro de periodistas están estas. Él fue uno de los principales impulsores de la colaboración con la ETA, dándole una salida política, es decir, considerando el asesinato como una forma de hacer política. Asimismo, amparó la maniobra de Zapatero de rescatar a la ETA de la ruina a que la había llevado la política de Aznar. Que la política de Aznar que por primera vez aplicaba el estado de derecho a la banda terrorista. Por primera vez desde la transición. Sí, sí, desde la transición. Fue el principal, Cebrián, fue el principal causante del desmoronamiento de la unidad del PP y del PSOE contra la ETA y el PNV en Vascongadas. Llamaba sindicato del crimen a los periodistas honestos que destapaban la enorme corrupción del PSOE con Felipe González. Su periódico siempre amparó a los separatismos y la falsificación de la república, la guerra civil y el franquismo. Bueno, este demócrata me negó el derecho de réplica a unos ataques de Tusei con motivo de mi libro Los mitos del franquismo. Perdón, Los mitos de la guerra civil. Los mitos de la guerra civil. Sí. Efectivamente. Que es anterior. Que es bastante anterior. No sigo porque creo suficiente lo expuesto para entender al personaje como representante de la tradicional picaresca española. En su caso, más bien antiespañola. Pero estas personas pueden decir también algunas verdades, ciertamente. Las dice en su escrito en El País. Él pretende que el grapo era un montaje policial y se llama periodista. Esa historieta fue inventada en la transición. He explicado muchas veces cómo y por qué. Y muchos la creyeron o quisieron creerla, especialmente los socialistas. Por razones obvias. Entonces, les quedaba muy bien para, en fin, disimular que ellos no habían luchado contra el franquismo, ¿no? Sí, como habían luchado contra el franquismo con una organización que había sido quedada por el régimen, ¿no? Según ellos. Bueno, en fin. Pero he aquí que cuando los socialistas llegaron al poder en 1982, encontraron a su disposición los archivos policiales, que estudiaron a fondo. Barrio Nuevo, ministro del Interior, lo explicó. Algún listo dictaminó que el grapo, de alguna manera, estaba influido por la policía. Desde que se formularon por primera vez estas absurdas e infundadas teorías, se había avanzado considerablemente, con información plenamente contrastada, sobre los orígenes, desarrollo, composición y fines de los grapo. Sus documentos, sus testimonios en los procesos, sus acciones y sus declaraciones eran públicas y estaban a disposición de todo el que quisiera comprobarlas. Pero daba igual. Los listos habían emitido su dictamen y no lo modificaron. Los listos, como Cebrián, eran más bien unos sinvergüenzas manipuladores. Los mismos que algo después exigieron que se destruyeran los archivos de la BPS, que era la policía secreta del franquismo. Lo exigían en nombre de la democracia, a saber que entendían por tal. Debieran estar orgullosos de aparecer en dichos archivos como perseguidos por Franco, pero al parecer, ello les daba más bien angustia que orgullo, no fuera a demostrarse que tantos de ellos habían sido confidentes de la policía o traidores. Y los destruyeron, según tengo entendido, unos archivos de tanto interés histórico que habrían permitido aclarar muchos sucesos y entender muchas actuaciones personales. Porque, claro, contenía parte de las biografías de muchos antifranquistas, supuestos antifranquistas, que debían de correr peligro ante los documentos. Afirma Cebrián que cuando los mensajes reivindicando el secuestro de Oriol, dos periodistas del país que habían estudiado conmigo en la escuela de periodismo reconocieron mi voz. Es posible, claro. Lo imposible es que conocieran mi domicilio y el de mi novia, como cuenta Cebrián que le aseguraron. Para entonces, yo llevaba varios años de clandestinidad y había cambiado de domicilio una buena media docena de veces, desde la época en que estudiaba periodismo. Y mi compañera era otra que la de entonces. En fin, chorradas cebrianescas. Y para concluir, da esta apuñalada de pícaro. Andando el tiempo, la mayoría de los que perpetraron el crimen fueron abatidos a tiros por las fuerzas de orden. Pero Pío Moa, acusado también de participar en el asesinato de un policía nacional el 1 de octubre de 1975, fue condenado por su papel en el secuestro a un solo año de cárcel que no tuvo que cumplir. Hoy se dedica a dar lecciones de moralidad y de historia en cuantas tribunas de la extrema derecha encuentra amparo. Esto es cebrián en su salsa, plenamente en su salsa. Dice, alguien ha impartido más lecciones que este buen hombre. Lecciones de moral, de historia, de todo lo que pudiera ser, de política. Nuestro Proetarra olvida tres cosas. Y digo Proetarra en relación con él, fue uno de los principales impulsores de la salida política a la ETA. Y de que fuera sacada del atolladero a que le había llevado la política de Aznar. Bueno, por eso digo, nuestro Proetarra olvida tres cosas. Que el asesinato del policía, que he detallado en De un Tiempo y de un País y en los crímenes de la guerra civil, tuvo lugar en respuesta a las últimas ejecuciones del franquismo. Las cuales, según los cebrianes, fueron horribles asesinatos. Los crímenes de la ETA, en cambio, solían festejarlos los antifranquistas de entonces y de después, y hasta brindaban por ellos. Por lo que no ha de extrañar su insistencia en que la democracia se degradase con la salida política. Así que aquella acción de 1975 debiera ser también festejada por ellos. Es decir, si Cebrián fuera consecuente, debería considerarme un héroe, cosa que no me hace ninguna gracia. Pero como es un pícaro, finge indignación. En segundo lugar, aquella acción, así como el secuestro de Oriol, fueron amnistiados en la transición. A lo mejor, él está en contra a estas alturas. En tercer lugar, es tan bobo que contradice toda su teoría sobre los servicios secretos, afirmando de nuevo en falso, que casi todos los implicados en el secuestro de Oriol fueron abatidos a tiros por la policía. Y en cuarto lugar, yo fui expulsado de aquel partido un año y medio después, y seguí viviendo en la clandestinidad unos 5 o 6 años más, hasta acogerme a las medidas de reinserción de Rosón, por lo que la condena fue de un año, dos en libertad provisional. En realidad, todo esto está recogido con detalle en mis memorias de un tiempo y de un país, y en diversos artículos para quien quiera enterarse. Es obvio que Cebrián lo sabe, pero como buen falsario, piensa que muy poca gente los leerá, mientras que a él le lee mucha más gente. Aunque su crédito merme a cada paso. Como pícaro, Cebrián no tiene siquiera la excusa de haber pasado hambre. Muy al contrario, tanto en el franquismo como después, supo vivir siempre en la opulencia. Parece que la cosa no depende del dinero. Y hay gente que siempre flota, en cualquier sistema, en cualquier régimen. Son supervivientes, saben amoldarse muy bien. Supervivientes muy privilegiados, en este caso. Y se permiten, pues, hablar de esta manera, con este tono, como si fuera un ejemplo de cualquier cosa, ¿no? Pero, don Pío, me parece muy bien la idea de la próxima semana poner ese capítulo sobre el diapo de la transición, porque creo que es muy clarificador, ¿no?, sobre lo que usted hoy ha expuesto aquí. Y Cebrián que ha llevado a su periodo igual a la ruina, entonces, muchas cosas, ¿no? Sí, pero en otros tiempos estaba muy bollante. Cebrián es un personaje de estos que uno dice, bueno, ¿en qué manos ha estado el país? Porque él ha influido muchísimo en la política de todos estos años. Y ha influido de manera... Aquí he puesto tres o cuatro aspectos de su influencia, ¿no? Él seguramente está de acuerdo con la ley de memoria histórica y con todas estas cosas. Bueno, pues, podría haber seguido mucho más, pero aún uno entiende muchas cosas cuando ve la calidad moral e intelectual de estos personajes. En fin, vamos con el tema... Bueno, vamos con el tema que nos ocupa... Porque da un poco de fastidio, ¿no? Vamos con el tema que nos ocupa, don Pío, que es España y Europa en la época de la Belle Epoque. Eso es. Bueno, se suele conocer en toda Europa como la Belle Epoque, el periodo entre dos guerras europeas, la franco-prusiana de 1870-1871 y la Primera Guerra Mundial de 1914-18, es decir, unos 43 años duró. La expresión es francesa, a pesar de que en la primera contienda, en la contienda franco-prusiana, salió Francia perdedora y con el trauma añadido de la comuna de París. También en USA se habla de una edad dorada, una vez se superó el gran pánico de 1873, que fue una crisis financiera parecida a la de 1929, y dio lugar, además, a una larga depresión que también afectó a Europa durante dos décadas. Pero no solo en Francia se adoptó como el recuerdo nostálgico de una época feliz, casi paradisíaca, comparada con la Primera Guerra Mundial y lo que vino después. Es decir, se decían, dadas las convulsiones que hubo por entonces, pues aquello había parecido muy bien, ¿no? Y en que consistía aquel paraíso, en que fue una época de grandes diversiones, también populares, rápidos e impresionantes avances técnicos, médicos, producción artística y literaria muy intensa en los países desarrollados. Fue un tiempo también en que se forjaron numerosas fortunas y los nuevos ricos iban adoptando las costumbres y modales de los viejos aristócratas, y grupos sociales más amplios pudieron gozar de una vida más cómoda, mientras que las masas trabajadoras tendían a organizarse en sindicatos y se desarrollaban partidos revolucionarios de tipo marxista, pero que por el momento no creaban grandes problemas. Aunque sí lo hacían, en cierto modo, los anarquistas con sus atentados, ¿no? Que costaron la vida algunos jefes de gobierno y otros políticos en Rusia, en USA, en España, en Francia, en Austria. Las grandes potencias europeas practicaron un intenso imperialismo y acabaron de repartirse a África, que era el continente más desconocido por entonces. El imperialismo se justificaba por la necesidad de materias primas y también como un programa de civilización de tierras y gentes que vivían en la barbarie. Era una justificación a medias. En Europa fue una época de bastante paz y de un gran optimismo sobre las posibilidades humanas a partir de la ciencia, posibilidades que se esperaba que iban a hacerse asombrosas en el siglo XX. Así, por ejemplo, aparecieron los coches, las motos, los aviones, el teléfono, el telégrafo y muchas otras invenciones. La bacteriología y el desarrollo de las vacunas permitieron dominar muchas enfermedades. Hacieron los rayos X, la radioactividad, avanzaron las matemáticas y las ciencias en general. Nos quedaron cinco minutos de Goja, publicidad, si le parece. Carlos Baroja recordaba en un artículo cómo los viejos hablaban con envidia de los niños. Decían, estos verán las maravillas del siglo XX. Sin embargo, aquellos logros y nuevas ideas traían consigo algunas consecuencias menos prometedoras que iban a desarrollarse luego. El espíritu del romanticismo fue siendo sustituido por el del realismo y el naturalismo que miraban al ser humano de manera crítica y poco ilusionada o combinándose en una exaltación del ego, del ego individual sobre la sociedad que a menudo era despreciada como burguesa o pequeño burguesa. Estas tendencias darían lugar a principios del siglo XX a las vanguardias de que hablamos en el programa anterior, o sea, movimientos rompedores ya mencionados antes. Sí, la semana pasada hicimos un adelanto de lo que hoy íbamos a... En parte. Sí. 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 Porque fueron los locos años 20, claro. Durante la primera parte de aquella época, pues parecía que la ciencia, en particular la física, estaba a punto de presentar una visión panorámica y completa del cosmos y de las leyes que gobernaban el mundo y que sería capaz de explicar realmente todo de manera satisfactoria para la razón humana. Entre unas cosas y otras, la Belle Époque fue un tiempo en que la religión cristiana retrocedió considerablemente. Parecía como si el hombre estuviera a punto de entender y dominar el mundo y a sí mismo con unos poderes similares a los de Dios y que el cristianismo, como las demás religiones, fuera solo un producto de la ignorancia y la impotencia humana que felizmente estaban en vías de superarse. La ignorancia era superada por la ciencia y la impotencia por la técnica. Hay que reconocer que era un momento asombroso de todas estas cosas. Así que el hombre, armado con su todopoderosa razón y con su ciencia, pues no tendría necesidad de un Dios, sino que él mismo venía a ser algo parecido a la divinidad. Y como decía Laplace, el Dios quedaba como una hipótesis innecesaria para explicar las cosas. Fue relegado a un segundo lugar. Esa idea optimista entró en crisis hacia el final del siglo XIX y a principios del XX con la teoría de la relatividad de Einstein y la física cuántica de Planck, Heisenberg y otros y nuevos conceptos matemáticos que desafiaban lo que se consideraba un asentado sentido y lógica comunes. Sentido común y lógica. De repente, el mundo se volvía extraño, sumamente extraño, para la lógica habitual. Un resultado de ello fue una visión desconcertante del cosmos que rompía la solidez de las ideas anteriores. Para empezar, los avances de la ciencia en la comprensión del cosmos reducían al hombre a la insignificancia. En contraste con su potencia, su poder, pues resulta que si considerábamos lo que pasaba en el cosmos, pues bueno, esto... Quedaba en nombre algo insignificante en comparación con lo que rodeaba, ¿no? Sí. Siempre se había creído que el cosmos se limitaba, o el universo, se limitaba a unos pocos miles de estrellas discernibles a simple vista o con telescopios menores. Pero el descubrimiento de la galaxia, de la Vía Láctea, vamos, la galaxia nuestra, y de una miríada más de galaxias con un número inimaginable de estrellas, debilitaba la antigua posición del hombre inmensamente más que el heliocentrismo de Copérnico. Sabemos que hubo una polémica de si la Tierra era el centro del universo o lo era el Sol. Resulta que la Tierra giraba en torno al Sol y eso debilitaba mucho la posición humana, en cierto modo, ¿no?, psicológicamente, ¿no? O sea, ¿qué importancia podía tener la Tierra, que era algo así como una moto de, una mota de polvo en el desierto del Sáhara o como una gota de, 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 de agua en el Pacífico, ¿no? Y, y qué significado podía tener la frenética agitación de los ínfimos seres humanos sobre la superficie de aquella mota o de aquella gota de agua, ¿no? Ni siquiera la aparición del hombre en la Tierra, tan tardía, parecía resultado de una ley natural, sino de una improbabilísima combinación de azares sin finalidad ninguna. También por entonces empezó Freud su trabajo explicando la conducta, incluso la historia humana, partiendo de la tensión entre los deseos inconscientes, o el ello, y las exigencias morales del superyo, en medio de las cuales tiene que desenvolverse el yo consciente, fracasando a menudo y dando origen a enfermedades mentales, neurosis, etc., ¿no? Su interpretación, bastante arbitraria del mito de Edipo, le llevó a concluir que el asesinato del padre primordial por sus hijos, a quienes el padre negaba el acceso a las mujeres, fue el fundamento de la culpa y de la cultura con sus normas represivas, pero necesarias para mantener el orden social. Curiosamente, es curioso que, siendo joven, adolescente, ella, cuando entraba a la universidad, este Freud estudió el español, junto con un amigo, se llamaba Silverstein, y que era judío también, de este rumano, creo, estudiaba un español sin gramática y sin maestro, simplemente a partir de obras literarias, sobre todo les gustaba mucho Cervantes, y fundaron una especie de sociedad secreta de dos, que llamaron Academia Castellana, intercambiándose cartas y experiencias y usando como seudónimos los nombres de los perros del coloquio de los perros de Cervantes, Cipión y Varganza. Es una curiosidad. Es una curiosidad. No, pero si quieres lo dejamos en esta curiosidad y así retomamos ahora mismo el tema después de la publicidad. Volvemos al de inmediato. Ya estamos de vuelta en el cito con la historia en el cita con el Doppio. Bueno, pues digo, por esta época también alcanzó una gran aceptación la visión darwinista de la evolución y de la vida humana. Venía de antes, pero entonces cobró un gran auge, lo cual contribuyó a socavar el valor y la dignidad del hombre, según diversas interpretaciones. Pues el hombre quedaba como un animal peculiar, sujeto a las leyes de la vida en general y a lo que se llamó la lucha por la vida, en la que debía prevalecer el más apto. Con ello, la fe en el hombre y sus potencialidades a imagen y semejanza de Dios, según el cristianismo, quedaba a sí mismo socavada. No obstante, en el darwinismo los caracteres más apropiados, adaptados al medio, eran los que se transmitían en mayor medida mediante la herencia. Siendo el medio el que decidía, los que eran más adaptados o no. Pero en el plano humano, esa teoría podía interpretarse como el propio hombre, como decisor de los caracteres más apropiados para la supervivencia, al modo como hacía con los animales domésticos. Los animales domésticos llevaban ya mucho tiempo de irlos seleccionando de manera artificial, de acuerdo con lo que convenía al ser humano, claro. Al consumo, al ser humano. Era una selección artificial. Eso es. Pero que, en definitiva, no hacía más que reproducir la teoría de Darwin. Y ello parecía dar una base científica al racismo, que por entonces se extendió por todo Occidente. Las razas más avanzadas, y por tanto las más fuertes, debían prevalecer sobre las consideradas inferiores. Y así se aplicaba, por ejemplo, en las guerras coloniales. Esta situación desconcertante, en la que todo lo que daba valor y dignidad a la existencia humana, parecía un simple capricho, sin fundamento real. Un capricho imaginado por la psique humana. Una psique que necesitaba ilusiones para mantenerse en la vida. Se percibe también, la idea de Dios aparece como un consuelo ante las dificultades de la vida. Pero un consuelo arbitrario, sin base real. Esto lo explica Freud, también, en El porvenir de una ilusión. Un libro interesante. Esta situación desconcertante, pues, se percibe también en el arte y en la literatura, en la que la figura humana aparece cada vez más distorsionada, más miserable, más plagada de errores, de ruindades y de absurdos, en el realismo y el naturalismo. Se habría paso el nihilismo, la idea de que, ya que la vida carecía de sentido, cada cual podía forjarse el sentido que quisiera. Una idea que, de ser consecuentes, destruiría la moral y las posibilidades de una convivencia en paz. Destruiría la sociedad. Los grandes autores de la época, en particular Dostoyevsky y Tolstoy, tratan la angustiosa posición del hombre, mientras que la mayoría, o sea, la gente en general, procuraba eliminar esa consciencia y esa angustia, recurriendo a una creciente industria de la diversión. Quizá fue Nietzsche quien llevó a sus últimas consecuencias la concepción darwinista, o una interpretación de ella, claro. Porque, una vez perdidas las referencias morales tradicionales, Nietzsche recurrió al instinto biológico de supervivencia, como aquello a lo que agarrarse para entender la vida, y ese instinto de supervivencia se manifestaba en el hombre como voluntad de poder, que era lo que daba algún sentido a su naturaleza y a su historia, ¿no? La voluntad de poder así constituía la moral misma, que era dictada por la necesidad biológica de que los fuertes imperasen sobre los débiles e incapaces y a los que incluso podían ayudar a perecer a los débiles, es decir, podían eliminarlos. De hecho, es algo parecido a lo que se hacía, por ejemplo, en USA, en Canadá, en Australia, etcétera, con los pueblos llamados, bueno, inferiores, ¿no? También en Argentina. Cosa que no se había hecho durante la colonia española. En muchos sentidos, esto, bueno, es decir, la historia, de acuerdo con esta idea, solo podía entenderse como el ejercicio de esa voluntad de poder y descartaba la moralina cristiana como falsa e inane, se llamaba moralina, ¿no? En muchos sentidos, no solo falsa e inane, sino contraproducente, porque hacía la religión cristiana, con su compasión, etcétera, hacía que los que por naturaleza debían perecer, pues se mantuvieran y estuvieran un poco perjudicando a la propia raza humana, en la propia especie humana, ¿no? En muchos sentidos sustituía la idea del bien y del mal por la idea del éxito y el fracaso. Creo que es posible percibir en estos movimientos intelectuales las fuerzas que iban a desencadenar finalmente las dos guerras mundiales. Un aspecto que desarrollo más en mi libro de introducción a la historia de Europa. O sea, como estas ideologías iban creando condiciones bajo una aparente paz y una aparente felicidad de mucha gente, pues iban creando condiciones para lo que vino después. Es una tesis. Bien, pues aunque cada país europeo tiene su historia, vamos a dar unas pinceladas sobre la evolución de las potencias más significativas de la época, o sea, Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia. En las relaciones entre las cuatro, la paz fue enrareciéndose progresivamente hasta producir choques cada vez más peligrosos ya antes de la Primera Guerra Mundial. Ya se veía venir... ¿Por dónde iba la guerra? Sí. La guerra franco-prusiana de 1870, con la que convencionalmente empieza la Belle Époque, pues dio lugar en Francia el nacimiento de la Tercera República, la cual empezó por reprimir muy sangrientamente a la Comuna de París, que fue una sublevación revolucionaria al abrigo de la derrota francesa. Francia perdió además a Alsacia y Lorena. Y quedó, pues, un fuerte resentimiento popular contra los alemanes, que no llegó a expresarse en nuevas contiendas, pero sí en movimientos populares y en una política de alianza con Rusia, con vistas a tener Alemania tomada entre dos fuegos, para caso de conflicto bélico, ¿no? Era muy posible, a plazo más o menos largo, ¿no? Hubo movimientos muy fuertes, por ejemplo, uno del general Boulanger, que llegó a tener un prestigio popular enorme, y hasta tuvo ocasión posiblemente de dirigirse a un dictador, ¿no? Y que su programa era precisamente la revancha por la derrota de 1970, la revancha contra Alemania. Y tenía enorme apoyo, tanto entre la clase obrera, como entre los elementos de estos que se les suele llamar más reaccionarios, ¿no? En fin. El caso es que fue, al final, resultó un hombre vacilante y no... No le pasó. Lo cual fue mejor, seguramente, ¿no? En todo caso, Francia se rehizo, económicamente y socialmente, de su derrota, y París se convirtió en el centro europeo de la alta cultura, de las modas, de la cocina. Su urbanismo sirvió de modelo a otras ciudades, y allí afluían artistas de todo el mundo. Cuando se habla de la Belle Epoque, se piensa, sobre todo, en París. La Tercera República fue un régimen muy laicista y anticatólico, con un fuerte componente masónico, que se acentuó después del caso Dreyfus. 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 Sí, que conmocionó a toda Francia, ¿no? Conmocionó a toda Francia, a partir de 1898. Fue una injusticia cometida con un militar judío, acusado de traición, falsamente, y que provocó una intensa agitación política y social, y al paso... Y además tuvo otra consecuencia interesante, y es que la intelectualidad, por primera vez, pasó a tomar un papel político muy importante, muy influyente en la opinión pública, ¿no? ¿Fue fusilado, no? No, no, fue degradado. Degradado. Sí. El país quedó... O sea, Francia quedó fuertemente dividida, entre unas derechas de diversa orientación, parte de ellas monárquicas, católicas o antisemitas y revanchistas con respecto a Alemania, y una izquierda, también muy nacionalista, que aprovechó la ocasión para reforzar su política anticatólica, así, por ejemplo, expulsando a las órdenes religiosas. Fueron expulsados unos 18.000 curas, frailes y monjas, y eliminando por completo la enseñanza cristiana. Algunos de ellos vinieron a España y revitalizaron algunos conventos, por ejemplo, el de Santo Domingo de Silos, que con la desamortización había quedado abandonado, como tantas otras cosas, ¿no? Muyoso, pero hablamos de que no hace tanto se produjo una expulsión de 18.000... Sí, de Francia, sí, sí. En Francia, ¿eh? Sí, sí. Al mismo tiempo, bueno, también se formó un importante Partido Socialista y la prensa adquirió un mayor relieve que nunca antes. Al mismo tiempo, prosiguió la expansión colonial e imperial francesa por África, sobre la base de las conquistas realizadas bajo el régimen anterior del imperio de Napoleón III. Y, en fin, la expansión francesa daría lugar a incidentes peligrosos, por ejemplo, con Inglaterra en 1898, el llamado incidente de Fasoda, y con Alemania, en 1911, en Agadir, Marruecos, estuvieron a punto de desatar la guerra, ¿no? En cuanto a Prusia, su victoria sobre Francia dio lugar a la unificación alemana, exceptuando a Austria, y al nacimiento del Imperio Alemán, o Segundo Reich, que ocupaba también parte de Polonia y algunas zonas no germanas. La nueva potencia alemana, pues destacó casi inmediatamente por su pujanza industrial, comercial, científica y técnica, gracias, sobre todo, a una universidad de calidad extraordinaria, que fue luego imitada en Inglaterra y en USA, ¿no? Y también destacó en el terreno literario y artístico. Gran parte de la época fue dominada por el canciller Bismarck, que, consciente del deseo de revancha francés, trató de neutralizar su alianza, la alianza francesa con Rusia, procurando mantener buenas relaciones con Rusia. Durante su periodo, en Alemania había también tendencias a invadir Rusia, fuertes, pero Bismarck era mucho más razonable, ¿no? Durante su periodo, hasta, el periodo de Bismarck, hasta 1890, Alemania se convirtió en la mayor potencia industrial de Europa y construyó un imperio en África, al que no dedicó mucha atención tampoco. Bismarck no creía que las colonias dieran mucha riqueza. Al final, mantener esas colonias era casi más caro que lo que se explotaba. Muchas veces, sí, sí. En cambio, organizó en Alemania una llamada lucha por la cultura, la Kulturkampf, contra los católicos. Y fracasó. Y prosiguió una política de germanización del país, alejándolo lo más posible culturalmente de las influencias latinas, incluso en la lengua, ¿no? Eliminando palabras de origen latino y sustituyéndola por otras germánicas, ¿no? De origen germánico. Y organizó la primera seguridad social de la historia para detener las reivindicaciones del Partido Socialdemócrata alemán, que por entonces era marxista revolucionario y que había conseguido mucha fuerza en el Parlamento. O sea, en las elecciones de 1912 se convirtió en el partido más fuerte de Alemania, el Partido Socialdemócrata. Era revolucionario, aunque no ejercía demasiado. No obstante, este partido, pues, como lograba bastantes reivindicaciones y reformas, eso le hizo ir abandonando las posiciones directamente revolucionarias, marxistas puras, por así decir, siendo por ello muy criticado por otros dirigentes socialistas, de modo especial por Lenin, que juzgaba las derivas del Partido Socialdemócrata como una acomodación al poder burgués. Y mantenía Lenin y otros, ¿no? Rosa Luxemburg y otros, los principios básicos de la revolución violenta y de la dictadura del proletariado. De hecho, el Partido Socialdemócrata alemán mantuvo un marxismo un poco convincente hasta que fue abandonado muy posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial. Al dimitir Bismarck, el emperador Guillermo II siguió una política exterior menos prudente, ampliando el imperio y extendiéndolo por las islas del Pacífico, el imperio en África, sobre todo. La pujanza, por otra parte, la pujanza industrial y comercial alemana inquietaba a Inglaterra porque estaba perdiendo mercados o veía en peligro otros mercados tradicionales suyos, mientras que, al mismo tiempo, para asegurar sus intereses, Alemania fortalecía su ejército y su marina. Siendo Alemania un país liberal, parlamentario y democrático, pues cundían allí con especial fuerza las ideologías de supremacía racial con tendencias agresivas en un espíritu parecido al de Nietzsche debido también, y Kantiano, el imperativo moral categórico, debido también a que aspiraba a abrirse paso, es decir, a ganar un puesto al sol, como decían, en un mundo que ya estaba repartido y que otros, en particular, Inglaterra trataban de conservar tal cual porque les convenía, lógicamente. Por su parte, Inglaterra era el país más rico y poderoso del mundo, la principal potencia financiera e industrial durante la mayor parte de la época y con un inmenso imperio que dominaba casi una quinta parte de las tierras emergidas y un cuarto de la población mundial, sobre todo gracias a la India. La nación vivía una era de esplendor cultural, pero se sentía cada vez más amenazada por el fuerte impulso de Alemania y varios de sus políticos empezaron a pensar en una guerra para deshacerse de un rival tan peligroso. ¿Cómo era el alemán? Como era el alemán. Ya lo tratamos en el programa que hablamos de la Primera Guerra Mundial, tratamos algunas de estas cosas. Como algunos políticos decían que había que buscar un pretexto para declarar la guerra a Alemania antes de que desplazara a Inglaterra de gran parte de sus mercados. Y luego tuvieron una ocasión. Si te parece, don Pío, lo dejamos aquí en este momento, hacemos la última parada publicitaria y volvemos de inmediato en cita con la historia cita con... Ya estamos de vuelta en cita con la historia cita con don Pío Moa hablando España y Europa en la época de la Belle Époque. Muy bien. Pues decíamos que había una inquietud en Inglaterra por el auge alemán. Un auge que... O sea, Alemania, debido a su necesidad de abrirse paso, estaba desarrollando unas ideologías y unas políticas muy militaristas y muy dominantes, muy racistas también. O sea, esto no viene de Hitler, viene de muchísimo antes y no solo en Alemania, en casi todo Occidente. En fin, los políticos entonces trataban de... ingleses, trataban de alarmar a la opinión pública aludiendo a la amenaza que exageraba mucho de que Alemania iba camino de construir una flota de guerra capaz de arrebatar la primacía. Esto no era verdad. No era verdad. Pero es verdad que la flota alemana se estaba fortaleciendo considerablemente. Sin embargo, la flota inglesa era la dueña de los mares indiscutiblemente entonces. La Belle Époque inglesa incluyó la segunda parte de la época victoriana hasta 1901 y la llamada era Edwardiana. Se llamó así por el rey Eduardo VII. La época Edwardiana fue luego recordada como la... igual que la Belle Époque francesa, como un periodo de paz, de placeres, de tranquilidad, con la satisfacción de un imperio donde nunca se ponía el sol y un auténtico esplendor literario y científico y una sensación de bienestar y de costumbres muy civilizadas entre las clases altas. Como ocurría en los demás países, las masas trabajadoras llevaban una vida mucho más dura y menos placentera, pero en general iban mejorando su situación y por lo general también planteaban pocas luchas radicales o éstas no alcanzaban a conmover los cimientos del régimen. Pero si bien en Europa predominaba una sensación de paz, el mantenimiento y la expansión de los imperios exigía guerras coloniales. Una de las más duras fue la guerra de los Bowers entre 1899 y 1202 en Sudáfrica fue entre Inglaterra y los colonos galvinistas de origen holandés perdón holandés que dominaban gran parte del país. Los ingleses quisieron adueñarse de las bienes de oro y de otras riquezas del país y eso llevó al choque armado. Durante la guerra los ingleses aplicaron un sistema de campos de concentración muy mortíferos. O sea que causaron un enorme número de muertos por inanición y por las malas condiciones enfermedades etc. Hace un año salió un libro de la historia que se llama Bors que la verdad es que es recomendable sobre estos primeros campos de concentración. Sí, sí, sí. Las guerras con los nativos fueron también muy mortíferas para los nativos claro ya que carecían de armas modernas. con el rey siguiente Jorge V a partir de 1910 las rivalidades con Alemania y la correspondiente carrera de armamentos pues iba a enrarecer todavía más el ambiente europeo. En cuanto a Rusia a finales del siglo XIX principios del XX era el país que experimentaba unas tasas de crecimiento económico más altas industrializándose con rapidez si bien continuaba siendo un país muy fundamentalmente agrario. también era el país con más tensiones sociales en 1861 antes de esta época el zar Alejandro II había abolido la servidumbre y había iniciado un programa de reformas liberales pero en 1880 fue asesinado por anarquistas lo cual ocasionó en los gobiernos una reacción antiliberal. No obstante la línea general iba en esa dirección iba hacia una liberalización creciente. Rusia era junto con España el país europeo donde el anarquismo había cobrado más fuerza aunque también en otros países y en USA diversos como ya dije diversos jefes de gobierno y otros políticos habían sido asesinados por los anarquistas. También surgió en Rusia un movimiento socialista de tipo socialdemócrata del que se desgajaría la sección bolchevique en 1903 que dirigía Lenin. Dos años después en 1905 Rusia sufrió una humillante derrota frente a Japón y surgió un movimiento revolucionario de gran amplitud la revolución de 1905 la cual volvió a paralizar momentáneamente las reformas pero luego las reimpulsó. En conjunto el país como los demás vivió una época de avances científicos y de brillantez cultural especialmente literaria también en pintura y en fin en casi todo no obstante el genio de Dostoyevsky ya alcanzó a vislumbrar algo parecido a la revolución rusa que tendría lugar en plena guerra mundial que dirigida por Lenin lo vislumbró en su novela Los demonios o demonios o endemoniados también está traducido así. Es una novela que efectivamente expresa muy bien la inquietud de la época y sus posibles derroteros. Es casi profético por lo que respecta a España vamos a entrar en nuestro país la Belle Epoque comenzó con el intento de traer un nuevo monarca no borbónico después de la expulsión de Isabel II en 1968 1868 1868 exactamente fue un golpe militar autodenominado revolución gloriosa por imitación de la revolución inglesa que también se llamó así en 1688 bueno pues aquel intento fue una de las causas de la guerra franco-prusiana pues Prusia y Francia temían que se nombrase en España un rey contrario a una u otra de ellas la elección terminó recayendo en Amadeo de Saboya el cual decidió marcharse a principios de 1873 amenazado de muerte constantemente y después de advertir que el clima político español era una jaula de locos que realmente se llamó en una gavia de paz decía yo no capisco niente no entiendo nada salió escaldado fue una cosa a continuación vino la primera república en la cual la jaula de locos se volvió bueno se amenazó con deslegar al país en cantones y en zonas enfrentadas entre sí Galdós describe el increíble espectáculo de unas cortes que justificaban el diagnóstico manicomial de Amadeo de Saboya dice los llamados padres de la patria debatían las ideas más inverosímiles incluso si era mejor unas religiones u otras o el ateísmo o se pasaban días y noches discutiendo el modo de elegir a los diputados etcétera dice Galdós el individualismo sin freno el flujo y reflujo de opiniones desde las más sesudas a las más extravagantes y la funesta espontaneidad de tantos en oradores enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas era un juego pueril que movería risa si no nos diese grandísima pena muy acertado aquí Galdós era la sí unos eran partidarios de hacer una república al estilo federal de USA dividiendo el país en unos cuantos estados otros preferían el modelo cantonal suizo otros el centralista francés y aquellos personajes tenían ideas muy simples y en general equivocadas sobre la historia y el fundamento político y cultural de los países a los que querían imitar unas ideas empeoradas por una visión denigratoria de la historia de España se decía que el imperio español había sido una especie de sudario impuesto a los pueblos y cosas por el estilo en cambio estaban inflamados de retóricas más o menos moralistas y vacuas sobre la libertad etcétera la libertad servía para todo una palabra mágica como pero que no tenía un significado preciso depende de quien la usara y que además lo hacían sin atender a las circunstancias concretas e históricas uno de los jefes de gobierno Figueras imprecó a los diputados en catalán estoy hasta los cojones de todos nosotros y poco después sin avisar a nadie desapareció sin que nadie lo encontrase se había marchado a París es que el de Figueras yo siempre lo cuento está emparentado con la familia de mi madre ya 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 entonces que no mandó ni en mi casa no sé si era de él sería pero era Figueras Figueras es un ejemplo para muchos ojalá le tomarán en su ejemplo más de uno que conocemos que buena dignidad de irse por lo menos sí sí y además sin avisar a nadie y tal y era el presidente del gobierno y era el presidente no pues de la república bueno aquella república duró menos de un año se sucedieron cuatro presidentes con sus correspondientes gobiernos y durante aquellos meses España llegó a vivir tres guerras civiles una carlista otra cantonalista y la de Cuba que también tenía características de guerra civil de hecho el gobierno no mandaba realmente en casi ninguna parte el estado estaba descomponiéndose a marchas forzadas mientras unos diputados votarates se dedicaban a sus verborreas yo no sé hay una frase que atribuyen a Bismarck yo no sé si es la verdad no lo he podido comprobar que dice que España es el país más fuerte del mundo porque los españoles se han dedicado a destruirlo y no lo han conseguido durante cuatrocientos años sí dicen se la atribuye la misma sí durante cuatrocientos años no puede ser pero él debía estar influido por los sucesos de entonces en fin el general Pavia que era también republicano puso fin al pandemonium aquel el 3 de enero de 1874 se presentó en las cortes con unos pocos guardias civiles y soldados e hizo entregar una nota al presidente del congreso que se llama Salmerón para que desalojase en el edificio Salmerón comunicó a los diputados la exigencia y todos se negaron a obedecer proclamando muchos su decisión de morir antes que ceder en sus sacrosantos derechos como supuestos representantes del pueblo exigieron también la destitución de Pavia y su encausamiento por un consejo de guerra otro general que estaba allí era ministro de la guerra se declaró allí mismo dispuesto a ejecutar la resolución como no acababan de salir Pavia ordenó entrar a unos guardias civiles y desalojar a aquellas personas que salieron dócilmente aunque algunos escaparon por las ventanas y Pavia un tanto asombrado se dirigió a ellos señores porque salta por las ventanas cuando pueden salir por la puerta y así terminó así terminó aquella experiencia los republicanos han inventado la supuesta entrada de Pavia a caballo en las cortes Alfonso Guerra volvió a hablar del caballo de Pavia eso no fue cierto es que había que darle un toque legendario o algo así el episodio plantea un problema difícil puede justificarse un golpe de estado contra una legalidad previa cuando esa legalidad está sirviendo para que unos políticos insensatos destruyan el orden la convivencia cívica y amenacen la misma supervivencia del país es un problema prácticamente no es difícil pero en la teoría puede serlo es curioso que una situación muy similar se presentó en la segunda república pues Azaña la describe claramente en sus diarios que no cesa de caracterizar a los políticos republicanos como votarates loquinarios obtusos decía rodeado de imbéciles gobierna usted si puede dice otro dice después de tan feroces discusiones de un congreso de los suyos se han echado a llorar oyendo el discurso de Domingo Marcelino Domingo se han abrazado y besado han gritado gente impresionable ligera sentimental y de poca chaveta la verdad es que cuando Azaña se oponía se oponía yo siempre recomiendo leer los diarios Azaña porque sí sus memorias de hecho yo hace mucho se lo leí y la verdad es que lo deje indiferente son clarificadores de una época además escribía muy bien Marañón y Pérez de Ayala son todavía más duros con aquellos republicanos de la segunda república cuya acción resumen en estupidez y canallería y que tanto se parecían a los de la primera y que lograron llevar a España al caos o sea parece una plaga histórica por eso resulta más asombroso que con tales experiencias históricas la segunda república ella ha sido pintada como un modelo de democracia feliz pintura que por sí sola ya revela la permanencia de un alto grado de botaratería e incapacidad crítica para asimilar la experiencia histórica entre tantos de nuestros políticos e intelectuales de la hora presente como por ejemplo Cebrián en el país en el país se ha hecho en fin bueno ¿cuánto queda? nos quedan 10 minutos 8 minutos así tenemos tiempo bueno la primera república tuvo una prolongación dictatorial perdón durante casi un año más con el general Serrano al que muchos acusan de estar en en el asesinato de Prim de ser uno de los que de alguna manera lo organizaron y este Serrano intentó restablecer el orden y la autoridad del estado pero solo logró en parte el fracaso republicano era demasiado estruendoso así que el político Antonio Cánovas entre tanto pues maniobraba para volver a la monarquía en la persona de Alfonso XII el hijo de Isabel II que había sido derrocada unos años antes como Cánovas vacilaba un tanto se le adelantó el general Martínez Campos con un pronunciamiento en Sagunto a finales de 1974 en esa época las cosas se resolvían por medio de pronunciamientos Serrano admitió sin mayores problemas el pronunciamiento seguro que no tenía muchas ganas de seguir y así comenzó el sistema político de la restauración que iba a durar cerca de medio siglo y que corresponde muy bien a la belle époque española vamos a llamarle así Cánovas pasó a reorganizar el estado siguiendo el modelo inglés de dos partidos liberal y conservador los cuales se turnarían en el poder a fin de neutralizar las tensiones políticas ya que lo habitual hasta entonces en España había sido el golpe o pronunciamiento con que tanto liberales moderados como liberales exaltados dirimían sus diferencias llamaban a militares para que lo hicieran porque parece que los militares estaban interviniendo en la política en gran parte era una intervención que era llamada por los políticos dadas las situaciones a que llevaban al país constantemente el sistema Cánovas no era muy partidario de la alternancia de poderes pero finalmente se consolidó mediante el pacto del pardo de 1885 que fue promovido de nuevo por Martínez Campos fue un acuerdo entre Cánovas conservador y sagasta liberal para asegurar el turno en el poder el sistema daría considerable estabilidad al país hasta sufrir los duros golpes de la derrota de 1898 frente a USA y luego el terrorismo y las demagogias exacerbadas de los primeros años 20 que ya tratamos en el programa anterior uno de los problemas más graves que debió afrontar la restauración fue la guerra de Cuba que primero iba a costar la vida a Cánovas y después el desastre del 98 la rebelión cubana era la tercera había comenzado en 1895 y Cánovas se había mostrado dispuesto a mantener la lucha a toda costa para impedir la independencia fue una postura seguramente demasiado cerrada había también mucha corrupción allí en la administración de Cuba etc. en la guerra intervenía el designio de USA de apoderarse directa o indirectamente de las islas antillas españolas porque según pretendían su destino manifiesto era integrarse en el ámbito de intereses de USA era el destino manifiesto era una teoría de ellos mismos claro la revuelta cubana estaba siendo dominada por el general Bayler y sus acciones eran denunciadas en USA por los liberales de Sagasta o sea por los liberales de Sagasta en España y en USA por la prensa por la prensa belicista que quería la guerra con España le acusaban de concentrar a la población en lugares que pudieran ser vigilados lo cual recordaba un poco recuerda un poco a los campos de concentración de los Boers aunque yo creo que hay bastantes diferencias pero bueno el caso es que así fue o sea la rebelión estaba siendo muy controlada y resulta que en agosto de 1897 Canovas fue asesinado por un anarquista italiano Angiolillo o Angiolillo y tras su mano estaba con casi total seguridad el independentismo cubano y la masonería esto le costó la vida a Canovas le costó la vida a Canovas este Angiolillo había tenido trato con los cubanos a través del puertorriqueño Emeterio Betances y había sido encubierto también independentista claro y había sido encubierto en Madrid por el republicano Nackens este Nackens era un periodista muy anticatólico y también encubriría más tarde a otro anarquista Mateo Morral cuando Morral perpetró la carnicería de la calle Mayor en 1906 contra Alfonso XIII el día de su boda casualmente Betances Nackens y Morral y muy probablemente también Angiolillo eran asimismo masones y la masonería pudo ser debió ser probablemente el vínculo que permitió planificar la operación y ponerlos de acuerdo a todos ellos en una época muy convulsa si estas cosas pasaban no parece haber pruebas concluyentes pero los indicios son desde luego fuertísimos a la masonería en general y a su incidencia sobre España hemos dedicado dos sesiones este programa Nackens fue padre de otro periodista curiosamente Javier Bueno que sería uno de los principales promotores y organizadores de la insurrección de octubre de 1934 en Asturias recordamos que la insurrección de Asturias se planeó para toda España se habla de la insurrección de Asturias pero fue una era un intento de guerra civil considerado por ellos mismos como guerra civil y eso es lo que era bien pues como la sublevación cubana estaba siendo vencida pues derivó de modo casi natural al enfrentamiento con USA que terminó un desastre militar y sobre todo psicológico que hemos tratado también en alguna ocasión y cuyas consecuencias gravitan hasta hoy mismo ¿por qué gravitan hasta hoy mismo las consecuencias del 98? porque crearon o sea se creó una oleada de denigración de España y de su historia y una visión del pasado nefasta que ha alimentado tanto a los extremismos revolucionarios como a los intentos de dislegar España los separatismos y que bueno participaron en esta campaña como ya hemos explicado los llamados regeneracionistas como Ortega Azaña Costa etcétera ¿no? como Ortega ¿eh? sí, sí Ortega políticamente y en relación con la historia dijo muchísimos disparates muchas barbaridades muchos disparates lo hacía con la buena intención era patriota realmente él quería pero 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 quería crear una España nueva que no tenía relación con el pasado ni tenía relación con nada era pura pura ilusión y que a quienes beneficiaba sobre todo eran los separatistas y a todos y a los revolucionarios ¿no? en fin puede decirse que España tuvo en aquella Belle Epoque más problemas que otros más problemas que que otros países del entorno y a pesar de ello y comparado con la época anterior y con la segunda república la restauración tuvo bastante de Belle Epoque de una época bella bonita no mucho pero vamos ahora comparado esto todo es comparativo en esto ¿no? el país progresó económica y socialmente de forma un tanto lenta por ejemplo una de la una de las taras de aquel régimen fue la escasa atención a la enseñanza pero fue prosperando de manera acumulativa la la industria se desarrolló considerablemente sobre todo en Barcelona y Bilbao que fue fue muy protegida por los gobiernos que esperaban que aquellos núcleos irradiasen a otras provincias y sin embargo no lo consiguieron lo que o solo en pequeño grado o sea en conjunto el país se industrializó muy poco debido sobre todo posiblemente ¿no? a un proteccionismo excesivo por ejemplo hacía comprar los productos catalanes y vascos a un precio excesivo al resto de España siendo además de peor calidad que otros que podrían importarse ¿no? pero a los que se ponían unos aranceles muy altos claro muy altos el mismo problema el mismo problema había en Cuba precisamente con respecto a los textiles useños que eran más baratos y mejores que los exportados desde España pero prohibidos por unos aranceles ya digo por este proteccionismo excesivo excesivo Cambo que era un bueno era nacionalista catalán vamos a llamarle así aunque evolucionó hacia un regionalismo Cambo impuso vamos organizó lo que llaman el arancel Cambo muy proteccionista que no fue abolido hasta 1960 me parece ¿no? sí muy avanzada el régimen de Franco avanzada el régimen de Franco fue cuando además la industria española se desarrolló por muchas provincias y por muchas zonas bueno se ha insistido mucho sobre las debilidades y los problemas de la restauración y muy poco en sus virtudes que las tenía la mayoría de sus defectos sin embargo proceden de la propia situación de España que era una sociedad mayoritariamente agraria poco instruida con un alto índice de analfabetismo y además de ahí derivaba también en parte unas clases políticas mediocres de vuelo corraleño nada no eran águilas y con un escaso sentido social y patriótico salvo algunas excepciones con todo eran políticos preferibles a los loquinarios de la primera y la segunda república loquinarios como los llamaba Zania el régimen permitió considerables avances económicos y en todos los sentidos así como mantener a España al margen de la primera guerra mundial en la que se despeñaría casi todo el resto del continente comparado con la etapa anterior y con la segunda república ya digo la restauración puede calificarse hasta cierto punto casi de pelepoc no demasiado diferente de la del resto de Europa en la que bajo esa superficie de diversiones progreso y tal pues había graves problemas sociales y nacionales una época de optimismo y de no haber caído en 1923 víctima de los loquinarios la historia posterior de España habría podido ser más calmada y más fructífera que la de la mayoría de los países europeos pero ha sido lo que sabemos pues don Pío yo creo que muy clarificador el tema que hemos tocado hoy recordar que la próxima semana vamos a hacer reposición del programa sobre el grafo en la transición dada las memorias que ha sacado para aclarar a quien quiera aclararse porque en estas cosas hay mucha gente que está interesada en mantener la falsedad a toda costa uno de ellos es el maestro de periodistas cebrián un gran conspirador en la sombra sí un gran enemigo el franquismo le tenía pánico igual que a Anson se han vivido mal tanto a Anson como también pero muy rápidamente he leído algún comentario suyo sobre el último libro de Anson yo creo que en Twitter alguna reseña no sobre el Don Juan sobre Don Juan Danson Don Juan Danson que por cierto no deja a Don Juan muy bien lo deja bastante mal y eso que es muy muy partidario de Don Juan pero vamos con esos partidarios como decía el otro con tales amigos para que queremos tener ahí sale la idea de Don Juan III no me equivoco sí, sí él le llama Don Juan III Juan III el rey Juan III bueno nos veo muchísimas gracias la próxima semana prometemos volver aquí en Cadena Ibérica esta vez para hablar de un programa que hicimos sobre el llamo exactamente muchísimas gracias don mío gracias y a todos ustedes muchísimas gracias y lo dicho la próxima semana aquí en Cadena Ibérica cita